Buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos una semana más en Economía para Todos para, bueno, pues debatir, analizar las cosas que están pasando. Y la verdad es que están pasando muchísimas, porque aparte del desafío de Cataluña, que ya parece que, bueno, pues lo que quieren es directamente un referéndum absolutamente ilegal, pero bueno, de momento eso es lo que parece que quieren. Podemos debatir sobre, no si es ilegal o no, sino si realmente Artur Mas abandona en cierto modo lo que significa la independencia y cada vez está más claro que lo que quiere es tapar su mala gestión. Puede ser que alguno de mis contertulios piense que no, que eso va a ir muy lejos. Ya lo veremos después. Lo que vuelve a estar sobre la mesa ya no es solamente si España va a pedir un rescate, una línea de crédito preventivo o sencillamente ayuda, sino otra vez el dinero que nos iban a dar para salvar a nuestros bancos o por lo menos para reorganizar el sistema financiero. Ahora resulta que Alemania, Finlandia y Holanda dicen que, bueno, bueno, que vamos a ver, que a ver qué condiciones, pero hombre, pero no habíamos firmado ya prácticamente un memorándum y nos iban a dar el dinero en breve. Bueno, pues parece que no. Y de hecho, los mercados, pues a la vista de ese documento que han firmado estos tres países que les digo, pues bueno, la bolsa se nos ha venido abajo, la prima de riesgo arriba y el bono a 10 años también. Con lo cual estamos otra vez bastante asfixiados. Hoy ha habido congreso, no estaba Rajoy porque, como saben, está en Nueva York y tenemos una cita muy importante mañana, que son los presupuestos generales del Estado. Ahí vamos a ver, bueno, pues lo que nos espera para el año que viene, si finalmente se va a tocar el sistema de pensiones, el desempleo, dónde van a recortar para cumplir con los objetivos de déficit, que ya está difícil el cumplimiento para este año a la vista de los datos que han salido. Y además con una economía, dice el Banco de España, que no acaba de ver la luz por ningún sitio. Con todos estos asuntos vamos en unos minutos a la tertulia para analizar qué es todo esto nuevo que está pasando. Y antes de ese momento y de presentarles a los contartulios, les voy a contar algunas de las cifras que nos ha dejado la semana. Por ejemplo, que han caído las pernoctaciones hoteleras y que se desploma la fabricación de automóviles. Al menos, bueno, pues mejora la confianza de los españoles en mantener su empleo. Las pernoctaciones hoteleras, como les digo, han caído más de un 2% en agosto, debido a que el retroceso del 10% de turistas nacionales no ha podido ser compensado por un repunte del 3,5% en el caso de los extranjeros. En los ocho primeros meses del año, los hospedajes en hoteles de España han disminuido el 1,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. En agosto, la estancia media se situó en cuatro pernoctaciones por viajero, lo que supone un repunte, sin embargo, del 1,1%. La confianza de los españoles en mantener su actual empleo ha aumentado en los últimos meses y solo tres de cada diez temen perderlo, lo que supone la proporción más baja de todo el año. Además, el temor a la continuidad en la empresa actual, eso sí, disminuye un 5% respecto al anterior trimestre y se sitúa en su nivel más bajo del último año. Y ya no es que no se vendan turismos, es que tampoco se fabrican. Ha caído un 18% hasta junio durante el primer semestre del año y es aún más grave la cifra de vehículos industriales, que ha descendido casi un 25%. Destaca la patrona Lanfa que en el lado opuesto se sitúan los vehículos todoterreno, que sin embargo han avanzado un 47%. Ante esta situación la industria española está diversificando su producción con nuevos destinos de exportación que permitan, pues bueno, moderar un poquito el impacto este del descenso de la fabricación en España. Bueno, y les presento ya a los dos periodistas que me acompañan esta tarde, que son Fernando Cortés. Muy buenas tardes. Hola, Carmen. Y Carlos Cuesta. Muy buenas tardes. Y con ellos vamos, lo primero, a ver qué es lo que ha pasado en el Congreso. Porque, a pesar de que no estaba Rajoy, la sesión de control al gobierno sí se ha producido. Y bueno, pues como no estaban los primeros espadas, pues las segundas. Y ahí está ese... Bueno, ya no es ni un duelo, porque claro, Soraya Pepe le mete unos viajes a Soraya PSOE que la deja temblando. Vamos a ver lo que ha pasado esta mañana. ¿Cómo piensa mejorar la coordinación del gobierno? Coordinar es reunir esfuerzos y medios para una acción común. Y la acción común no tiene que ser otra que dirigir al conjunto de la nación para salir de esta crisis. Por eso pedimos y hacemos esfuerzos con los escasos medios que tenemos, los medios que nos dejó tras irse su gobierno. Ayer era el peor día, si me permite, para que usted dijera en un medio público que cuando recordaba las cosas que decía en la oposición se sonreía. Era el peor día porque algunos ciudadanos, muchos ciudadanos, estaban reclamando al Congreso más política, mejor política, distintas políticas. ¿Van a revalorizar las pensiones conforme al IPC? ¿Pronuncia la palabra IPC, señora vicepresidenta, o lo va a unir a las palabras que este gobierno no pronuncia? No rescate, no pronunciamos IPC y hablamos de modo de la vida o subida de la vida. Diga la verdad hoy, conteste. España vive una situación difícil, tan difícil que incluso el secretario general de su partido habla de reforma constitucional. Y usted, que hoy es la que habla en representación de su grupo, me viene con su sarta de prioridades, señoría. España atraviesa una situación tan difícil como para hacer hoy una oposición tan facilona. A los ciudadanos lo que le gustaría es que ustedes y nosotros nos coordináramos en los asuntos de Estado. Bueno, pues sí, la verdad es que sería fundamental que se coordinara en los asuntos de Estado, porque a la vista de lo que está pasando y de lo que, por ejemplo, efectivamente, como dice la señora Soraya Rodríguez, vimos ayer a las puertas del Congreso, por cierto, señora Soraya Rodríguez, que dijo que entendía perfectamente las manifestaciones y todas estas historias. Bueno, pero fíjense cómo está el Partido Socialista, que hoy la gran pregunta que le tenía que hacer la encargada de Economía del Grupo Socialista al ministro de Economía era la siguiente. ¿Qué nueva información puede aportar el gobierno respecto de una posible petición de rescate para España? Gran pregunta en este momento. Le pido que aproveche esta oportunidad y evite que seamos los españoles los últimos en conocer las intenciones del gobierno sobre el rescate. El requisito que ha establecido el Banco Central Europeo es muy simple. Es que haya una condicionalidad estricta para evitar lo que ocurrió en otras ocasiones, y ahí el gobierno anterior tiene bastante conocimiento de lo que ocurrió. Y también que, de alguna forma, haya una petición de ayuda a los instrumentos europeos. Aquí lo importante es cumplir los deberes que tenemos que hacer cada uno domésticamente y avanzar hacia una mayor integración europea en el ámbito de la Unión Monetaria con respecto a la Unión Bancaria y a la Unión Fiscal. Si hoy estamos al borde del rescate no es por casualidad. Es consecuencia de la incompetencia, la inoperancia y la improvisación de su gobierno. Tenían mucho margen y no lo han aprovechado porque han cometido muchos errores en muy poco tiempo. Presentaron tarde y mal los presupuestos. Hasta cinco veces han rectificado las cifras del déficit. Y desde luego han perdido toda la credibilidad política en la esfera internacional porque no se puede gestionar peor la crisis de Bankia y la petición del rescate bancario. Su incompetencia está haciendo sufrir a mucha gente que ven como el gobierno les pide sacrificios a cambio de nada. Bueno, no. A cambio de más paro, de más recesión y sin esperanza de futuro. Por favor, vale ya de clichés. No me hable del pasado, por favor. Es decir, el déficit público que tuvimos el año pasado fue del 9% y ahí está la dificultad fundamental de la economía española. Por eso este gobierno lo que está intentando es reducir el déficit público y situarlo en el 6,3%. Y simultáneamente favorecer el crecimiento de la economía española. Apoyemos todo lo que está siendo la política correcta en unos momentos delicados de la economía española. Momentos que además el gobierno ha tomado como referencia en los objetivos básicos tanto para el futuro de la economía española como para el futuro del euro. Ahí debemos estar todos. Y vuelvo a repetir, la Comisión Europea no ha comentado nada sobre la generación de incertidumbre. Ha sido el comisario Almunia. Bueno, es que hay que tener caradura para ir allí al Congreso a decir todas estas cosas que hemos oído de la señora Piñeiro. Es que, Dios mío de mi vida, es que parece que los que han gobernado son los del PP. El maestro Ciruela. Es increíble. No, pero lo que pasa es que yo creo que esto va a ser la tónica, o sea, lo hemos visto ahora y lo vamos a seguir viendo durante muchísimo tiempo. Aquí da olímpicamente lo mismo, aparte del Partido Socialista, es el maestro por excelencia en las negaciones máximas. No, no, si todo el mundo sabe que yo soy el culpable de esta crisis, todo el mundo sabe que dejé, porque ha aludido Luis de Guindos, al déficit del 9 y pico. Porque además ahora hay que actualizarlo con las últimas revelaciones del Instituto Nacional de Estadística. Pero es que el del año anterior fue del 11,2. O sea, una auténtica barbaridad, se ponga como se ponga. Pero es que además eliminaron el límite de endeudamiento de las comidas autónomas. Pero es que además ya lanzaron las subidas de impuestos en su etapa. Pero es que además dejaron el déficit de tarifa, el déficit energético sin solucionar con 24.000 millones. Pero es que además, pero es que además, pero es que además. O sea, es un no acabar. Lo que pasa es que, claro, no sé, la situación de verdad es verla a los dos partidos. Y yo me quedaría con la frase de Soraya. De verdad, empezamos a pedir ya que en algunos de los temas de los cuales nos estamos jugando nuestro futuro, nos estamos jugando nuestro empleo, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, que empiecen a acercarse un poquito. Sí, pero claro, luego ves que Rubalcaba dice una cosa, Valenciano otra. Ahora ha salido el del PSC diciendo, no, a mí lo único que me importa es que si la pregunta va a ser clara. O sea, no que es una locura en la que estamos metidos, sino que la pregunta que vaya a hacer más en el referéndum sea nítida. Pero no, si es que no se hay que hacer la pregunta. Es que ese no es el tema. La oposición del PSOE, yo no tenía tampoco muchas esperanzas en que el PSOE hiciera una oposición constructiva. Luego, además, en un partido que ha salido tan escaldado del gobierno como el Partido Socialista, siempre, en un pacto de Estado siempre va a perder. O sea, nunca se va a venir a realizar un pacto de Estado. Y luego, pues probablemente, no sé, a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero la respuesta de la calle de asalte al Congreso y de todas estas cosas, alguien piensa que es contra el gobierno, pero yo creo que no es contra el gobierno. Es también, en una gran medida, contra el Partido Socialista. Bueno, salió Cayo Lara y la buchearon. O sea, que aquí es contra... Es decir, esta es una tarea en la que está implicada todo el mundo. Guindos, además, ha dejado también esa frase de lo de la estricta condicionalidad. O sea, el Banco Central Europeo ya ayudó al gobierno de Zapatero a cambio de que hiciera cosas que luego no las hizo y que hizo todo lo contrario. Es decir, yo creo que la gente no es tonta. O sea, que la gente sabe que estamos en esta situación. A lo mejor el Partido Popular ha tomado decisiones equivocadas o ha medido mal los tiempos o le ha faltado decisión o le ha faltado una hoja de ruta clara. Pero yo creo que estamos donde estamos por culpa del Partido Socialista sin ningún género de dudas. La prueba es que vamos a ver, ayer salieron 6.000 personas a la calle, la mayoría de ellos a armarla. Pero es que en la manifestación anterior había 60.000 personas. O sea, vamos a ver, que tienen todo el derecho del mundo a protestar y está todo el mundo muy enfadado. Pero vamos a ver, que no me puedo decir que eso sea la mayoría. La mayoría de los españoles lo que quiere es que le solucionen sus problemas. Entonces, cuando ve que hoy en el Parlamento las preguntas son ¿Cómo piensa mejorar la coordinación del gobierno? ¿Pero esto qué es? Si se le puede lanzar desde aquí un mensaje al gobierno, yo creo que lo que tiene que hacer es tomar nota y decir vamos a ver, la misma oposición que se está viendo en el hemiciclo del Partido Socialista que está representando a una determinada corriente ideológica de izquierda es la misma que ellos desde el gobierno han apadrinado en algunas de las reformas que ha lanzado el Partido Popular. O sea, tan patética es esa oposición como patético es que el Partido Popular se deje contagiar por determinadas reformas de según llego, no, subo el IRPF. ¿Por qué? Porque he descolocado a la izquierda. Mira, oiga, a la izquierda no se la ha descolocado. A mis bolsillos me los ha machacado. Y a sus votantes. Efectivamente, a sus votantes, pero y sobre todo, ese consumo de esos votantes, de esos españoles, genera empleo. El efecto sobre la economía ha sido demorador. Claro, tanto descolocar a la gente usted lo que se ha cargado es la creación de empleo. Entonces, que el Partido Popular tome nota. Es tan patética esa ideología y es tan patético ese mensaje que tienen esos representantes. Entonces, que por amor de Dios, que el Partido Popular tome la decisión de hacer las reformas que tiene que hacer sin intentar convencer a nadie de la izquierda. Porque son eso. Son esa gente que durante el momento en el que España se te está cayendo, en el que hay independentistas intentándola montar, en el que mandan a 6.000 desgarramantas llenos de pedruscos y de bolas de metal a ver si revientan el Congreso. 280 kilos de piedras. Claro. Un recogido. Pues son esos. Entonces, dejémonos desde la derecha de intentar gobernar para que le guste a la izquierda. Si lo importante es que le guste a los que quieren trabajar en España, a los que quieren crear empleo. Y el resto, pues mira, se acabó la historia. Hombre, y Madrid, por ejemplo, ha sido un poco el laboratorio, ¿no? Es un laboratorio que quiere decir que si bajas los impuestos y hay más libertad en todos los sentidos, de horarios, de profesiones, de todo lo que haya podido hacer la Comunidad de Madrid, que tampoco tiene todo en su mano, bueno, pues ahí están los resultados. Funciona. Pues entonces, si solo se trata de copiar bien, déjense de, si no le van a votar nunca a los del otro lado. Oye, pero funciona ahí y funciona en Valencia. La Comunidad Valenciana, que es otra, vamos, la segunda, Madrid, y la Comunidad Valenciana han bajado un poquito el IRPF. Pero no lo han subido, añadido, como lo ha hecho Cataluña, como lo ha hecho Andalucía, etc., como lo ha hecho Extremadura y demás. Bueno, pues incluso en Valencia, estando podrida de déficit, vamos a decirlo claramente, resulta que la recaudación por IRPF, fruto de haberlo subido mucho menos que a los demás, también le ha subido mucho más que a los demás. Entonces, de verdad, hagamos las anotaciones, pero que las haga el Gobierno. Y que se dé cuenta que seguir los designios de esa gente que luego viene a preguntar tonterías al Congreso, pues significa seguir políticas que son tonterías y que al final tienen un resultado de destruir empleo y destruir economía. Y al final te sale el informe del Banco de España que dice que esto no tira ni nada. Y las cuentas que se han hecho públicas ayer sobre el déficit del Estado y sobre la recaudación, que claro, eso es patética. No, no, está claro que el efecto sobre la economía es ese. Yo estoy de acuerdo con Carlos que a este Gobierno le está faltando decisión. Yo creo que sabe lo que tiene que hacer y le está faltando liberarse un poco de ese complejo que tiene siempre un poco la derecha o el centro derecha para hacer determinadas cosas. Y desde luego lo que no puede esperar, ahí sí creo que lo tienen claro, que no pueden esperar nada del Partido Socialista, ni de la izquierda, ni de... No va a haber colaboración de ningún tipo, vamos. Y a partir de ahí, si pueden azuzar y ponerse al frente de las manifestaciones, mejor. Claro, y a partir de ahí que tengan una cosa muy clara, porque aquí estamos hablando de impuestos. O sea, que dejen de intentar contentar a la bancada socialista con subidas del IRPF, con subidas de impuestos, porque tenemos ahora a Cristóbal Montor anunciando. Subidas de impuestos a la bolsa, porque por lo visto invertir en bolsa a la gente que ha ahorrado y decide poner su dinero para que circule en bolsa, para que ayude a las empresas a crear empleo, le debe parecer malísimo, porque son todos ricos, ricos, ricos malísimos. Hemos escuchado frases de este gobierno, dichas en reuniones donde había empresarios, echándoles la bronca porque es que tenían demasiados márgenes. Hombre, yo pensaba que a lo mejor lo que había que intentar en todos los países es tener empresas con márgenes de beneficios, porque normalmente son las que sobreviven. Cuando ves una empresa mala, no creo yo que haya que darle la palmadita en la espalda. A lo mejor hay que ayudarla, pero desde luego lo que hay que intentar es que todas tengan beneficios, no echarles la bronca por tener beneficios. Sobre todo para mantener el empleo. Claro, va a subir el impuesto de plusvalías. Está hablando de inventarse una tasa Tobin de no sé qué. Miren, señores, déjense de inventar, de hacer experimentos, de verdad, en su casa con la gaseosa y cuando van al gobierno, ustedes van a lo que van, a rebajar los gastos. Y lo mismo que saben que no les va a respaldar el Partido Socialista en la política fiscal, tampoco les va a respaldar en la política de gasto. Y los van a tener en contra siempre con el tema de las comunidades autónomas. Y los van a tener siempre en contra con el tema de reorganizar ayuntamientos. Con todo. Claro, que se dejen de hacer el tonto y que cojan y digan, oye, habíamos hecho un estudio que lo presentó Beteta diciendo que más de la mitad de los ayuntamientos no tenían justificación económica, ¿no? Pues fuera, fuera, y con eso son historias, fuera, y ya está. Y con las comunidades autónomas exactamente lo mismo. ¿Me habilita la capacidad legislativa del Estado central para sacar normas base que tengan que cumplir las autonomías? Pues las saco y recupero parte de educación y recupero las confederaciones hidrográficas, que eso ya lo han hecho, y voy recuperando cotas de poder. Y no pueden estar esperando a ver si les entra el Oremus al Partido Socialista porque no le va a entrar. Bueno, seguimos en unos minutos, como siempre antes, lo que nos sugiere la Caixa, que esta semana nos recuerda las ventajas de contratar su plan Caixa futuro garantizado. Disfrute del presente mientras pone en marcha su futuro con los planes de previsión asegurados. La opción indicada para los que desean asegurarse un capital para la jubilación sin asumir riesgos y con importantes ventajas fiscales es esta. Si busca un plan con el que conseguir seguridad y tranquilidad en el futuro y obtener ventajas en el presente, contrate el plan Caixa futuro garantizado, un plan de previsión asegurado que, a través de una aportación única o un traspaso, permite generar un capital para la jubilación. Además, podrá beneficiarse de hasta un 52% de reducción fiscal en la declaración de la renta del próximo año con sus aportaciones. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es Precisamente estaba hablando, Carlos Cuesta, antes de irnos, de esa especie de malformación, digamos, que tiene la derecha de este país de siempre andar con paños calientes. Pues al final, escuchen a Rugalcaba, pero si es que esto es el Partido Socialista. Si quieres cumplir el déficit, dado que los gastos los puedes bajar relativamente poco, yo no sería partidario de seguir recortando la educación. Es un disparate en términos sociales ahora y de futuro. Pero, dada la situación, habrá que subir impuestos. A los costes sociales de la medida, el gobierno está añadiendo dosis de arrogancia que están generando una tensión social evidente. Sí, sí, la culpa la tiene, vamos, de lo que pasó ayer en la calle la tiene el Partido Popular y además dice, a mí me encanta, dice, no hay margen para bajar gastos. Pero vamos a ver, le hacemos la lista. Le hacemos la lista de todo lo que se puede, de todo lo que han ido sumando ellos y hay partidas en las que todavía el Partido Popular ni ha entrado. Aludías al dato de déficit, el último que ha salido, que vuelve a recoger subida de gastos de personal. O sea, con cómo estamos todos los españoles y la Administración Central del Estado sigue recogiendo subida de gastos de personal. Ya ni hablar en el campo autonómico, que eso ya es el cachondeo, padre. Pero vamos, o sea, a mí, de verdad, que me enseñen un listado que abarque más de 10 sociedades que se hayan cerrado. 10 sociedades públicas, que me lo enseñe alguno. O que me enseñen de verdad... Pero eran dos, ¿no? Me parece que eran dos. Hay dos, sí, sí, de 602 en el campo autonómico. Pero vas desglosando todo la partida de gastos corrientes y ves cosas que son auténticas barbaridades. Las últimas cuentas cerradas, las de 2011, se ve a Cataluña. Cataluña, que está pidiendo ahora 5.023 millones, más todo lo que ha trincado previamente en anticipos. Bueno, pues la cifra gloriosa de reducción de gastos corrientes es no reducción, sino incremento del 0,48. Con dos narices, o sea, con dos narices. Pero te vas a Andalucía y, por ejemplo, ves que la cifra de reducción de gastos de personal también es diminuta. Y dices, pero bueno, ¿cómo pueden tener de verdad la cara dura de venir y decir, no, no, aquí hay que hacerlo todo subiéndoles a ustedes los impuestos? De todas maneras, déjame que escuchemos primero a Rajoy, porque tampoco nos parece que lo tenga muy claro. Pero se insiste en que el problema de las comunidades autónomas es la caída de los ingresos, que sí, que es un problema. Pero, oiga, podemos hacer algo por el otro lado de los gastos y a lo mejor conseguimos el efecto deseado, que es como él mismo dice, el crecimiento y el empleo. Escuchen a Mariano Rajoy. El problema más importante que tienen las administraciones ahora es que no hay ingresos. Es decir, plantear en este momento una reforma del modelo de financiación autonómica es plantear el reparto de lo que no hay. El objetivo tiene que ser, por todas las razones, pero también por esas, crear empleo, crear crecimiento económico. Y esos son más ingresos para la administración. Fernando. Pero no, parece muy obvio que nunca se va a llegar a un nivel de ingresos como el de los años buenos en los que las comunidades autónomas y las administraciones se gastaban no solo esos ingresos, sino más todavía. Entonces, a mí no deja de sorprenderme todo este discurso, porque cuando dice Rubalcaba subir los impuestos, ¿qué impuestos va a subir? Es decir, si el IRPF ya está en algunos sitios al 56%, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué impuestos van a subir? O sea, aparte de que está más que demostrado el efecto pernicioso que eso sí tiene sobre la evolución económica. Sin embargo, en el momento en el que hicieras un recorte fuerte del gasto de la administración, todos esos recursos se trasladan al resto de la economía. O sea, el efecto macroeconómico es absolutamente... ese sí que sería beneficioso. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la partida millonaria de subvenciones a ayuda al desarrollo? Que nunca supimos dónde está ese dinero, ni a qué desarrollo ha servido y eso. Luego dicen, no, no, de chocolate del loro nada, que estamos hablando de 7.000, 8.000 millones. Por ejemplo, ahí solamente, sin tocar todavía nada, ya ahí te puedes cargar 7.000, 8.000 millones. Las políticas activas de empleo han llegado a sumar 7.000 millones en este país. ¿Otros 7.000? Sabes que estamos hablando de cifras muy importantes, yo, pero aparte es que esto es muy sencillo. Las familias se les ha subido en bloque este año y el año que viene va a ser más porque la subida del IVA afecta ya todo el año. Este año va a afectar solamente una parte del año. Bueno, pues la subida para este año de las familias españolas, familias y empresas es de 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Y las familias con eso están consiguiendo reducir deuda. Después de pagar 15.000 millones de euros de impuestos adicionales. Entonces, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el esfuerzo que han tenido ha sido muchísimo menor y no consiguen pagar deuda. O sea, yo creo que no consiguen amortizar deuda. Yo creo que es evidente lo que está pasando. O sea, en la administración, hagas lo que hagas, por una mano entra y por la otra mano sale. Pero no puede convertirse esto en no, no, como ya hemos hecho recortes de gasto porque anuncié un pequeño recorte de sociedades que, por cierto, no lo he llegado a cumplir, a partir de ahora les vuelve a tocar a ustedes que ya les he subido el IVA, ya les he subido los especiales, ya les he subido el IBI, y les he subido el ITP en muchas comunidades autónomas, les he subido, por supuesto, el IVA, el impuesto de sociedades. Por amor de Dios, pero ¿y dónde vas a acabar? En estos momentos nos quedan algunos impuestos especiales por debajo de la media, de la UE. Todo el resto de nuestro sistema fiscal es superior a la media. Bueno, pues venga, sigamos con esto, venga, hasta el destrozo final. No, hay una resistencia absoluta por parte de la clase política a abrir ese melón, ¿no? Bueno, es un poco de lo que viven. Todo el debate que ha habido sobre la reducción del número de parlamentarios autonómicos, etc., la contestación ha sido desde todas las filas. O sea, quizá el Partido Popular, que es el que lo está proponiendo, es el que está más callado. Bueno, cuatro, oye, ya lo han propuesto cuatro presidentes, ¿eh? Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que se votó, el PSOE votó en contra. Claro, pero la respuesta desde la izquierda, incluso desde los nacionalistas, desde Izquierda Unida, etc., es, bueno, se está criminalizando, entonces, ¿qué pasa si el diputado no es profesional, entonces solo vendrán los ricos, no sé qué? Hay una defensa clarísima de lo que es el clientelismo y el estatus, ¿no? Y así se resume clarísimamente el que hay que... Rubalcaba, que estaba diciendo ahí que no había posibilidad para recortar los gastos, fue el mismo que votó a favor de que el salario de sus señorías, Congreso y Senado, siguiesen ligados a las actualizaciones del IPC, de la inflación. Es decir, no estaban dispuestos ni tan siquiera a perder el IPC. Cuando está habiendo unos recortes en los salarios españoles y unas reducciones de personal superiores al 3%. Bueno, pues ellos decían que no, que no, que el suyo, su salario, lo que ellos se llevan a su bolsillo, tenía que actualizarse todos los años con el IPC. Y ese mismo señor que estaba diciendo que no se pueden recortar gastos, estuvo entre los que votó a favor de seguir trincando. Bueno, en Andalucía querían, no reducir, no, aumentar el número de parlamentarios en el Parlamento de Andaluz. Y hablábamos de los ayuntamientos. Yo ahí, los ayuntamientos han existido toda la vida. O sea, el mismo número de ayuntamientos. Pero yo pongo un ejemplo siempre del ayuntamiento de mi pueblo. En mi pueblo, que es un pueblo de Guadalajara, de toda la vida había tres nóminas. Que era el secretario, el alguacil y un administrativo. Ahora, con un incremento de población no muy grande, hay 30 nóminas. Llegó hace ocho años un alcalde del Partido Socialista y empezó a meter a gente del partido, por supuesto. Gente, por supuesto. O sea, gente que hace cosas que no son... Sí, pero si no estuviera, el ayuntamiento seguiría igual. Claro, pero antes no estaban. Y eso se ha hecho en base a unos ingresos muy fuertes y sobre todo en base a deuda también. O sea, porque es un ayuntamiento que se endeuda para pagar gasto corriente. En una década... Y eso es trasladable a otros muchos ayuntamientos. Diez años atrás, el gasto de las comunidades autónomas en personal ha pasado de 30.000 a 57.000 millones de euros. Estamos hablando de 27.000 millones adicionales que han surgido. Y decimos, bueno, no, será porque han asumido la sanidad y, claro, el coste y tal. Bueno, vale. Si de veras han asumido la sanidad y era el coste de los que estaban metidos en el Estado, en el Estado debería haber bajado. Bueno, pues en el Estado tampoco ha bajado. Entonces, a partir de ese momento a mí, que nadie me venga a pedirme ni medio impuesto más, cuando es obvio que simplemente con ese cálculo hay una morcilla de 27.000 millones de euros anuales que sigue estando ahí, porque no se están recortando los gastos de personal ni de la Administración Central del Estado ni de las autonómicas, por lo tanto, a mí, hasta que no me quiten los 27.000 millones de euros de morcilla de costes de personal que tienen ahí metida, a mí que no vengan a mi puerta a pedir ni un solo impuesto más. A mí cuando me dicen, vamos a ver, Carmen, pero si muchos alcaldes no cobran, muchos concejales no cobran, digo, ya, pero solo el hecho de ir ya inventan, ya gastan. Es decir, si ese señor se queda en su casa, o se va a su empleo, o tiene su empleo, y va nada más que al día del pleno que haya que aprobar los presupuestos, el resto del tiempo no gasta, porque si va, algo se le ocurrirá. Sí, no, no. O sea, no cobrará un sueldo, pero gastar, gasta. Y además, te ponía el ejemplo de mi pueblo, pues en mi pueblo hay alcalde y dos concejales liberados, cobrando cuarenta y tantos mil euros al año. Y eso fue desde el momento en que llegó el Partido Socialista. Para colocar a la parroquia. Bueno, claro, hay que, en fin, yo me tengo que liberar, no sé qué, porque hasta entonces el alcalde que había, pues era un señor que no cobraba. Pero desde que llegó el Partido Socialista, tres miembros de la corporación municipal cobran, y luego una serie de personal. Yo creo que el ayuntamiento tiene que seguir existiendo, y tiene que seguir existiendo como tal, pero lo que no tiene sentido es que tenga treinta empleados, porque no los tiene, porque no tiene... Bueno, y tiene sentido o no, porque a lo mejor resulta que el pueblo de al lado, que es un poco más grande y está muy cerca, pues puede hacer la recogida de basuras, yo qué sé, servicios, que no hay que duplicar, porque es que estás al lado. Por ejemplo, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, dos pueblos de aquí de Madrid, uno el mío, están separados por una calle. Bueno, pues son personas sensatas, que han hablado, y ya están llegando a acuerdos para hacer cosas en común. Pero vamos a ver, que nos separa una calle. Vamos a compartir. Pero si todo el mundo lo ve en una administración, y dice, hay un ayuntamiento de 20.000 personas, a partir de 20.000 necesita un alcalde propio, pues es obvio que sí. Y Alcobendas no tiene deuda, es de los pocos ayuntamientos de Madrid que tienen casi superávit, por eso, muy pocos. Y dices, oye, vale, para 20.000 personas tienes que tener un cargo. Pero claro, cuando miras el extracto total de cargos que nos hemos inventado a lo largo de todo este tiempo, o que se han inventado, si sumas los cargos de confianza de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, te salen 40.000 cargos. Sí, claro. 40.000 cargos de confianza. Oye, haces un calculín, 40.000, por una renta media de 40.000, 1.600 millones de euros. O sea, el haber colocado, el habernos inventado que cada cargo que aparece ahí tiene que tener un cargo de confianza, y claro, la pregunta lógica es, ¿por qué tiene cargo de confianza? Anda, porque resulta que la persona a la que estás nombrando no tiene la formación para llevar el cargo. No tiene ni idea. Y entonces, según lo nombras, dice, espérate, que traigo a mi amigo, que es el que sabe de esto. Miren, oiga, de verdad. Que también se lo podría hacer el funcionario que lleva ahí toda la vida haciendo esos informes que tiene que hacerle. Pero como en muchos casos quiere hacer marranadillas, no le vale el funcionario de carrera. Ah, claro, no le vale el funcionario. Claro, es que todo es una cadena. Que para la gestión de un pueblo no necesitas tener un fin. O sea, la gestión de un pueblo son cuatro cosas. No es tampoco... No es ni alta política, ni tienes que tener un máster en una escuela de negocios. Es lo que lleva ahí toda la vida que para hacerte un informe sobre no sé qué problema del agua o del tal, está ahí. No, yo de verdad, además, cuando les oyes decir la famosa historia ya no queda margen, el chocolate, el loro. Mira, cada vez que haces un cálculo, el chocolate y el loro son de 1.500 millones para arriba. Bueno, y una cosa, ¿cómo interpretáis este bofetón que nos acaba de dar Alemania, Finlandia y Holanda reeditando ahora otra vez como si tuviéramos que empezar de cero con el rescate para el saneamiento del sistema financiero? Pero no nos iban a dar el dinero ahora el mes que viene. Hombre, a mí me huele a una cosa. O sea, si tú ves predisposición en la persona que lo va a recibir a utilizarlo inmediatamente cuando te lo dan y a acogerse a las condiciones que te están imponiendo el mismo día que te lo dicen, pero claro, yo es que tengo una sensación muy extraña de estar repitiendo el mismo cuadro, exactamente el mismo, que con los presupuestos y las elecciones andaluzas. El mismo. Es verdad que ahora se han inventado aquí una historia que dicen, no, es que como los días 18 y 19 hay reunión europea, mire, oiga, reuniones europeas las hay de teléfono cada 15 minutos. Y las hay todas semanas. Pero lo de los bancos no estaba ya el memorándum visto y... Está el memorándum, pero en teoría, claro, esa ayuda tiene que pasar a ser confirmada. Entonces, si los mismos países te van a tener que hacer, porque lo sabemos todos, un rescate conjunto económico y ven que tú te pones en plan listillo y que dices, no, ahora no lo cojo, ahora sí, como ya me he bajado la prima, ahora hago como que no lo voy a pedir, pues a lo mejor llega un momento en el que resulta que se enfadan. Y la sensación que yo tengo es la de que se están enfadando. Y muchísimo cuidado, o sea, antes de que acabe esta semana, Moody's tiene que decidir si nos manda bono basura o no. Y la decisión que acaban de tomar estas personas es que si cogemos ese dinero y se nos da, casi seguro que va a ir a deuda. Estamos hablando de 60. ¿Cómo nos va a evaluar Moody's? Con 60.000 millones más de deuda. Y sin saber si vamos a coger el rescate porque todavía no se ha aclarado. ¿Sabes? No lo sé, pero vamos, yo desde luego yo creo se lo ha dicho 800 veces Alemania, se lo han dicho de todas partes. Deja de jugar, deja de marear la pena. Se lo ha dicho hasta Francisco González. Sí, claro, efectivamente. Hasta FG se lo ha dicho, es verdad. Yo aquí quiero ser un poco benévolo con el gobierno. Yo creo que ahí ha abierto un proceso de negociación en el que está metido todo. Está metido cómo va a ser el rescate global, si del dinero de la banca puedo utilizar una parte para comprar deuda o no la puedo utilizar. Que yo no sé si quiero pedir el rescate porque no sé tampoco los efectos que va a tener. Yo creo que el gobierno o Rajoy está pensando que si la petición de esa ayuda adicional o de ese rescate adicional solo le permite bajar la prima de riesgo en 150 puntos, pues que no, que a lo mejor no le interesa. Porque ese es un... Dice, para este viaje yo no necesito estas alforjas. Ya, pero cuando se despiste un poco se le sube 150. Claro, por otro... Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Cada vez que dé la sensación como ha hecho ahora... Como ha pasado hoy. Bueno, la última colocación de hecho en el Wall Street Journal que dice solo pedir el rescate si la prima sube mucho. Pues inmediatamente la prima sube mucho. Porque el mercado está empujando hacia ese rescate. Pero yo creo que está todo abierto. Está ahí todo abierto. Y luego, lo que sí creo es que los tres malos, malotes, es decir, Holanda, Alemania y Finlandia, cada vez les gusta menos la idea de que España pida un rescate. Porque si lo pide tienen que pasar otra vez por su parlamento y eso tiene un desgaste político para ellos importante. Y entonces, bueno, pues lo que se está hablando es de otra fórmula, ¿no? En fin, utilice el dinero la banca o no lo utilice o utilícelo pero que vaya a deuda. En fin, yo creo que el proceso de negociación está todavía muy abierto. Mi sensación es que está muy abierto. Ya, ya, pero claro, mientras tanto nos tienen solfa todos los días en los papeles y a bolsa que sube, bueno, porque claro, que caiga un 4% de repente y hay acciones hoy que han estado cayendo el 7 y el 8 y el 9 que son unos vaivenes que hay que tomar, hay que decidir. Aparte de que luego lo que es todo el proceso de reestructuración de la banca tampoco está claro. Es decir, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Qué va a pasar con las fusiones que están planteadas? Vamos a ver los banqueros que son los que saben de esto, digo yo, son los que tienen muy claro que van a quedar 10 entidades, pues oiga, venga, hable con, no sé, digo yo, hable con el que sabe, ¿no? El otro día se hablaba de que van a cerrar 15.000 oficinas, 15.000 entidades pequeñitas, de esas de barrio. Claro, si van a quedar 10 entidades y de fusiones y tal, incluso el BBVA que se fusione con alguno, es decir, que van a quedar 10 pero muy, muy ya de un tamaño tal, pues claro, sobrarán oficinas y personal por todos los lados. Aquí yo creo y de hecho Luis de Guindos en una de las intervenciones que le hemos visto lo ha dicho, o sea, cuidado, Europa está muy quemada de una anterior etapa y para ellos España es España, ahora estará el PP, otras veces está el PSOE, pero es España y para ellos en estos momentos tiene una sensación de un quemazón absoluto porque ofrecieron un dinero prácticamente sin condiciones, le rescataron comprando deuda en el mercado secundario, le hicieron bajar la prima, se habló de que tenía nuestro, el Banco Central Europeo hasta 70.000 millones y aquí paz y después gloria, se incumplió absolutamente todo, pero el gobierno si es consciente de eso, que por lo visto lo es porque lo está diciendo Luis de Guindos directamente en el Congreso de los Diputados, tiene que darse cuenta de que lo que tú comentabas Fernando, vamos a ver, Alemania no quiere darnos el rescate, o sea, en su escala de prioridades es no te doy el rescate, la primera, dos, si te doy el rescate es con muchísimas condiciones y la tercera ni existe porque la tercera ni se les pasa por la cabeza y aquí yo tengo la sensación de que Mariano Rajoy ha estado jugando pensando que Alemania nos quería dar el rescate, es decir, el propio mensaje que ellos lanzaron se lo han acabado creyendo, es que nos quieren llevar al rescate, no, no, aquí nadie quiere rescatarte, nadie quiere darte un duro, si te lo dan será con muchas condiciones, entonces si tú lo pides te pedirán que lo pidas oficialmente para que tengas esas condiciones, pero no demos por hecho que Alemania nos quiere rescatar. En realidad lo que quieren es que hagamos todas estas cosas que hemos estado diciendo antes y que nos las hacen, que por nuestra cuenta vamos, rebajemos el gasto de las comunidades, de todos, de los orientamientos, del Estado y de todos, o sea, que aquí se haga un corta tijera impresionante. Pues el cálculo es el mismo de las entidades financieras, ¿cuántas, 15.000, ¿qué porcentaje es de la red bancaria? No sé cuántas están, si son 60 y pico mil, parece que son, pero vamos. A lo mejor estás hablando de un 25%, tranquilamente. Sí, porque eran 60 y pico mil. Pues eso es lo que hay que reducir la administración. Eso es lo que hay que reducir la administración. Y hasta que no hagamos eso no nos van a creer, no nos van a creer porque de los ingresos no se van a creer que vayamos a salir. Así que bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Carlos y Fernando, muchísimas gracias. Nos quedamos con las ganas, pero claro, hasta mañana no sucede esa aprobación de los presupuestos para el año que viene, que es donde suponemos que habrá muchas claves, pero el miércoles estaremos aquí de nuevo y lo desmenuzaremos porque va a haber ahí información para dar y tomar. Así que les espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su confianza y nada, les emplazo aquí en Economía para Todos, en Libertad Digital Televisión. Gracias. 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 Gracias.